¿Qué haces aquí a estas horas? Evadirnos. No queríamos extrañar, Harald. Francesca y Olmo no han deshado de insistir en soledad que regresa a la casona. Y al final han ganado la batalla. Esa muchacha no está en sus cabales. No se da cuenta que es la oportunidad que tiene de librarse de su madre de una santa vedre. Pero es que no parecía que fueran a ceder. Y ya harta de escucharles, al final ha querido regresar. Estaba tan nervioso que he preferido salir de allí para no ver cómo Olmo pasaba a recogerla. Si llego a echármelo a la cara, no sé qué le hago. Bien, has hecho bien. Tu hermana no va a encontrar la felicidad en la casona. Lo que no comprendo es cómo no se da cuenta. La compadezco.